Oye, ¿cómo estamos? ¿Quién se sabe? Ya tengo ganas de comerte, sería afortunado si yo pudiera tenerte Contigo es primavera, 21 de septiembre, en la cama brillamos 31 de diciembre No hay un día que no piense en ti Si me das un chance, te saco de aquí Yo fui del mar, que quedo dorado bajo cero Y que pienso que tras fuma, pichando unos boleros Yo que no creía en el amor, estaba esperando los peores ¡Venido de energía fuerte! ¡Oye! Nos matamos, nos matamos Nos vio que la pasamos, habitamos y nos frenamos Quiero que nos repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con la mano Y nos matamos, nos matamos Todo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que nos repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con la mano Somos como el chique chante, una noche y el día Aún y si te daba todo el día Me viene una historia y me dice que es mía Me tiene cachorro de la foto que es mía Yo vengo a las cones ¡Vamos! Tanto traigan besos que a ti te pones Nos matamos, cabrones ¡Yeah, yeah! Todo lo que se pone, me pone Siempre que voy para y vuelvo a casa Siento con el bebé y estoy esperándote No me pasas aquí a la noche dándote Estás abusando, girl, todo mitrándote Si me hicieran un examen de tu cuerpo Yo saco un sobresaliente ¡Yeah, yeah! Estoy estudiándote Me calentas como un poco de pecho Bolso Gucci, camisa de flor Yo te llanto chingo, yo he picado el amor Y cada vez que lo hago, te lo hago mejor Y de la cama ¡No matamos, no matamos! Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos Y nos matamos Volvamos a tocar el cielo Y en la cama nos matamos Nos matamos Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos